Andrea, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, yo muy bien. Bueno, una vez más aquí en el Colegio San Jerónimo, esta vez en el nivel inicial, y estuvimos presenciando una divertida actividad con los padres. Hoy los pudimos invitar a la inauguración de nuestro almacén, el almacén del San Jerónimo, al cual bautizamos Bosque Encantado. El nombre surgió gracias a una actividad en donde votaron con sus familias, votaron las docentes y los profes también del jardín. Así que, bueno, surgieron muchos nombres, pero bueno, el ganador fue Bosque Encantado. Así que muy contentos de recibir a los padres después de tanto tiempo, de no poder tener esa conexión con ellos, de poder invitarlos a abrir la puerta. Así que era un día muy esperado para ellos y para nosotros también. La idea de esta actividad, ¿cómo surgió? En realidad, la unidad didáctica es el almacén del barrio. Trabajamos con los saberes previos de ellos, teniendo en cuenta, ¿no?, qué hacen cuando van al almacén, qué llevan. Ahora es algo tan nuevo con el tema del uso de los protocolos y demás. Bueno, se ponen alcohol, no se ponen alcohol en gel, limpian los productos o no, el distanciamiento con las personas. Realmente es un aprendizaje significativo porque para ellos es algo cotidiano. Así que tratamos de llevarlo por ese lado. Trabajar también el área de matemática, con los valores, los billetes. Ellos mismos recortaron los billetes para poder utilizarlos hoy en la actividad. También trabajamos prácticas de lenguaje, iniciándose en la lectoescritura. Ellos iban diciendo lo que querían escribir, lo escribíamos juntos, ellos copiaban. También llevaban el mismo cartelito que escribían al glosario. Y así con todas las actividades, con los productos que ellos también querían vender dentro del almacén. Eso fue para nosotros muy importante porque también los dejamos ser a los chicos. Está bueno destacar que a partir del juego están aprendiendo. Sí, siempre, obviamente, lo que es en el jardín es todo por medio del juego. Lo primero que hicimos fue, bueno, jugar al almacén. Lismos todos los productos, a ver cómo ellos se desenvolvían. Es algo que, bueno, ya tienen, van desde muy chicos al almacén también, con sus padres, con sus familias. Así que para ellos fue todo un juego y fue hermoso. Y la importancia, Andrea, de que los padres vuelvan a las actividades dentro de la institución. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, nosotros veníamos tachando en nuestro calendario los días que faltaban para que vengan. Los chicos estaban muy emocionados, muy contentos. Lógicamente, con los protocolos, por eso lo hicimos también al aire libre. Había un nene que le ponía alcohol a las familias. Pusimos carteles en nuestro almacén de la importancia del distanciamiento, el uso de barbijo. Así que, bueno, siempre con los protocolos y muy contentos de recibirlos. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta entrevista, por abrirnos las puertas del almacén. Y, bueno, seguramente en poco tiempo estaremos de nuevo por aquí, por el Colegio San Jerónimo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Son bienvenidos siempre acá al Colegio San Jerónimo, al nivel inicial también. Así que, bueno, sí, espero poder verlos muy pronto. Gracias. Colegio San Jerónimo. Más de 25 años de trayectoria. Nivel inicial, primario y secundario. Benito Juárez, 350. Seguinos en nuestras redes sociales. Más de 25 años de trayectoria. 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 ¡Gracias!